El sol calienta, no es de la cuenta, en días de invierno La noche es lenta, es casi eterna, yo sí lo quiero Lo agrio es dulce, lo malo es bueno, lo bueno es insuperable Todo se hace fácil cuando estás aquí Paseando tu figura en mi cuarto Todo lo que busco lo he encontrado aquí Amarrado a tu cintura y pegadito Pegadito, despacito, así te quiero Y siente el aire, más liviano, más calientito Bajo la luna, nuestro baile, es casi un tren parado Todo se hace fácil cuando estás aquí Paseando tu figura en mi cuarto Todo lo que busco lo he encontrado aquí Amarrado a tu cintura y pegadito Pegado al imán de tu pecho Voy dejándome llevar por el vaivén de tu pelo Todo lo que busco lo he encontrado aquí Todo lo que busco lo he encontrado aquí Como queriendo decir Oye, ¿tú qué estás esperando? Todo lo que busco lo he encontrado aquí Amarrado a tu cintura y pegadito Todo lo que busco lo he encontrado aquí Todo lo que busco lo he encontrado aquí Amarrado a tu cintura y pegadito Teo, ¿no? Gracias por ver el video.